Hola, hola mis hermosas, bienvenidas solamente a mi canal. El día de hoy estoy súper emocionada, contenta, porque por fin les voy a hacer un ha de Shein In. Yo sé que a muchos de ustedes les encanta este tipo de videos y la verdad que a mí también me encantan, son de mis favoritos. Y qué les puedo decir, en esta ocasión, chicas, estuve ordenando mucha ropita para el otoño. Ya saben que acabamos de entrar y la verdad estoy súper contenta ya que es mi temporada favorita. Me encantan los colores, me encanta el clima, todo me encanta de este mes. Y pues bueno, en esta ocasión van a ver de todo un poco para este mes de otoño. Y no nomás para este mes, claro que lo podemos utilizar todo el año si nosotros queremos. Y también, chicas, estuve ordenando por primera vez una bolsa. Nunca había ordenado bolsas de Shein, así que en esta ocasión se me antojó porque se me atravesó por ahí y la verdad se me hizo súper bonita. Y también, por primera vez, estuve ordenando zapatos y unos pantalones de mezclilla. Y antes de comenzar con el video, chicas, si todavía no se suscriban al canal, los invito a que se suscriban y que también enciendan esta campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. ¿Ya la encendieron? ¿Ya se suscribieron? Comencemos con el video. Comencemos con el video. Así que pues dije, bueno, ¿por qué no vamos a ordenarla? Vamos a ver qué tal. Yo sé que los colores y todo esto se va a ver como que medio diferente porque tiene diferentes contrastes. Pero he visto que este tipo de bolsas con estos contrastes diferentes se están usando muchísimo. Hace poco fui a la tienda de Macy's y miré unas bolsas muy, muy parecidas con la tira parecida a la que les voy a estar mostrando. Se me hicieron muy bonitas, muy diferentes, muy originales. Y pues yo decidí ordenármela por Shein, ¿por qué no? Y quiero que vean la bolsita. Vean qué preciosa bolsa, chicas. Está súper bonita. Los colores están muy, muy bonitos. Me encantó. Es chiquita, o sea, chiquita, vean. Pero está súper bonita. Aquí en la parte de frente tiene una letra D colgando. Y toda aquí la parte de arriba del diseño es de tela, de esa tela de algodón. Es una calidad muy, muy bonita. Y lo que les decía de los contrastes es de que la tira, chicas, es roja y tiene así como unas figuritas. Y la tira es gruesa. O sea, es un contraste muy diferente porque la bolsa es café con una tira roja. O sea, sí se ve diferente, chicas, pero se ve muy, muy bonita. Y como les digo, vi diferentes marcas en esa tienda de Macy's que eran así muy parecidas. Y dije, bueno, a lo mejor se están usando de este tipo. La verdad, yo no soy nada fashionista. Yo no sé nada de moda. Yo no sé nada de esas cosas. Simplemente cuando veo que hay mucho de lo mismo, entonces sé que es la cosa que se está usando. Y dije, esta bolsa tiene que ser mía. Estoy enamorada de la calidad. Vean qué calidad tan bonita. Todo esto es, pues es plástico, pero efecto piel. Digámoslo así. Pero la verdad que es un plástico muy, muy bueno. Y no huele feo. O sea, no huele para nada. Huele feo. Y eso me encantó muchísimo. Y vean también el detallito que tiene aquí en la parte de la orilla. Ay, chicas, que está súper bonita. La verdad, me encantó mucho. Así es como se ve por dentro. Todavía tiene el papel porque no quiere que se me aplastara para yo enseñárselas. Pero vean, tiene muy buen espacio. Perfecta para poner tu cartera, para poner tu celular. Un polvito, un labial. Y la verdad, sí, me encantó. No tiene ningún cierre. No tiene otra bolsita adentro. Solamente es esta parte. Pero me encantó muchísimo. Y como les digo, la tira así muy diferente. Con este print diferente también. Y la puedes llevártela así corta. O la puedes hacer larga. Ya la quiero estrenar. No la había estrenado porque se las quería mostrar a ustedes cómo era la bolsita. Pero sí, ya tengo muchas ganas de estrenarla. De hecho, hoy mismo he hecho mi cartera para usarla ya. Pasando con lo siguiente. Me ordené esta blusita que es de manga larga. Vean, es de cuello así como tipo redondo. Es de manga larga. Pero la manga es como diferente. Por ejemplo, de la parte aquí de arriba empieza a ser pompuda. Y en la parte aquí de abajo, no sé si pueden notar. Ya se aprieta un poquito más. Y te deja así como mucho vuelo en esta parte de aquí de los brazos. No se ve muy exagerada. Es lo que me gusta. Mi color está precioso. Me gustó bastante. La calidad muy, muy buena, chicas. Me encantó. Esta la estuve ordenando en talla L. Yo les he dejado saber que ahí en la página de Shein. Así como puedes llegar a ser una extra small. Puedes llegar a ser una XL, chicas. Así que no se vayan a asustar por las tallas. Porque si hay muchas prendas que vienen más reducidas. Por eso siempre les digo que revisen la cajita de medidas. Para que ustedes escojan la medida perfecta. Esta me llegó súper bien. Me quedó muy, muy bien. Y la verdad que estaba indecisa. Dije, ay, la agarro M. Porque yo soy M regularmente en todo. Pero al ver las medidas dije, la agarraré M o la agarro L. Y la verdad me decidí por L. Vale más que te quede grande que te quede chica, ¿no? Así que me quedó súper bien. Me encantó bastante. Y siento que va a ser una de mis favoritas. Porque el color me encanta. Bueno, como ahorita está todo lo de moda o tendencia. Lo que son los pants. He visto que utilizan los pants con tacones. Con tenis. Que es así como me gusta a mí con tenis. Pero también utilizan la sudadera. Y con unos accesorios. O bien arregladas. Con un maquillaje súper bonito. Y se ve muy bonito ese tipo de outfit. Es este pants. Miren, hasta el color me encanta. Es un colorcito salmoncito. Muy, muy bonito. Pero es este pants. Vean, es un pants completamente. Trae aquí sus tiritas. Trae sus bolsas. Me encantó bastante el color. Y como les digo, la calidad es increíble, chicas. Está súper grueso. Muy, muy suavecito. Me gustó. En la parte de abajo trae su elástico. Que eso me encanta. Porque me gusta como se ven apretaditos de abajo. Siento que se ven muy bonitos. Y la verdad, este me encantó bastante. Muy, muy buen. Déjenme ver. Les enseño así por dentro. Vean. Nada transparente. Como les digo, el material es muy grueso. De muy buena calidad. Y este es el suéter. Que es un suéter común y corriente. Sencillo. Pero la verdad me gustó muchísimo. Como les digo, estoy enamorada de la calidad de este pants. De este juego más bien. Vean, es un suéter normal. Y aquí en la parte de enfrente trae esta bolsita. Y también trae sus tiras. Este yo lo estuve ordenando también en talla L. Porque estaba viendo que yo quería algo que me quedara un poquito flojo. No quería nada como apretadito. Porque estos pants se ven más bonitos así cuando te quedan flojos. Siento que les deja un estilo muy diferente. Más cómodo. Más relajado. Y es lo que yo gustaba. Así que decidí agarrarlo M. Y la verdad me gustó muchísimo. Sí me quedó un poquito grande. Si tú lo quieres utilizar más apretado. Pues lo consigues a una medida más chica. Pero sí viene un poquito grande. Y la verdad sí, sí me encantó muchísimo. Como les digo, el color está precioso. Bueno, yo sé que muchos de ustedes ya han visto este tipo de blusitas. Que todo mundo las trae. Y es que se ven súper bonitas. Así que decidí por ordenarme una. Y vean, es este tipo de blusitas que son cortas. Pero deja ese efecto así como paradito. Como si estuviera doblado. Se ven muy bonitas. Siento que son muy clásicas. Se ven muy elegantes. Y me ordené esta en este color. Se ve un rosita bajito. Y la verdad me encantó muchísimo el color. Vean, así es como se ve la blusita. Y es un poquito larguita. No la quería corta. Porque no me gustan las crop tops. Pero vean la manga. Lo que es la forma de la manga. Quiero decirles que tiene una hombrera. Y la tiene así como bien protegida. Para que la blusita no se te vaya a zafar. Me gustó mucho. Porque así pues no estás con el pendiente de que se te está levantando. O se te está desdoblando. Y ya, así es como viene la blusa. Y así es como te va a quedar todo el tiempo. Esta también la estuve ordenando en talla L. Porque yo también quería que me quedara un poquito grande. Me gusta que se vean así grandecitas. Porque las puedes fajar. Y se ven muy muy bonitas. Y sí, sí me gustó. Me encantó. Y sobre todo el color. Vean qué color tan más bonito. Las elegí un poquito para que les pueda yo mostrar mejor la ropa. Porque siento que de muy cercas no pueden ustedes verlo bien. Pero de igual manera les voy a estar dejando como se ve puesto a los lados. Ya sea de este lado o de este lado. Ustedes pueden ver cómo se me ve a mí. Y pues bueno, viendo las blusitas. Porque ya saben, a mí me encantan las blusas. Yo soy fanática de las blusas con detalles. Con colores. Con diseños. Largas, cortas. De todo. Me encantan, chicas. Porque las blusas siempre te van a sacar de apuro. Ya sea que te pongas un pantalón bonito. Un pantalón de mezclilla. Un olor negro. Una falda. Cualquier cosa simple. Con una blusa bonita se va a ver muy bonito tu outfit. Y pues bueno, se me atravesó esta blusa. Que está súper bonita. Muy muy bonita. Tiene mucho mucho detalle. Y vean, es de manga larga. Pero creo que vean esta blusa, chicas. Es que está preciosa. Ok, voy a empezar por la parte del cuello. Vean, esta es la parte del cuello. Y viene así como estos detallitos de encaje. Muy bonita. Y en la parte de enfrente, vean, tiene estos holanes. La verdad sí estaba preocupada. Porque como les digo, no me gusta aportar más volumen en la parte aquí de mi cuerpo. Porque no siento que me va bien. Bueno, eso es lo que yo pienso. Pero al ver los comentarios y estaba mirando que no era muy bultosa supuestamente. Decidí ordenarla. Porque hay otras blusas que sí son más bultosas. Y ya las he encargado. Se las he mostrado. Pero la verdad no me siento cómoda utilizarlas. Porque siento que me veo así. Pero esta, chicas, sí. La tela sí se siente más obesita. Entonces tiene una caída más colgada. Que no te va a hacer más bulto. Y me gustó muchísimo. Se me hizo súper súper bonita. Me encantó bastante. Si es transparente, vean, ocupas de utilizar un brasier blanco. O una blusita por debajo blanca. O no sé, como te gusta utilizarlas. Hay personas que les gusta utilizar los brasieres negros. Y también se ven bonitos. Pero pues ya es como cada quien lo quiera utilizar. En la parte del encaje está súper bonito. Vean, ahí lo pueden ustedes ver mejor. Muy, muy bonita, chicas. Me encantó. Esta sí la estuve ordenando en talla M. Y la verdad que me encantó bastante. Bueno, como les digo, que yo soy fanática de las blusas. Y más las que tienen botoncitos así como esta. De hecho, este también es de Shein. Me encanta muchísimo. Ya se las mostré anteriormente en otro hub. Pero vean esta. Vean qué hermosa está esta, chicas. Está súper bonita. Es en un tono beige. Y trae muchas manchitas negras. Me encantó bastante la calidad. Wow. Está muy, muy bonita la calidad. Es un poquito gruesa. Pero es de esa tela que no se siente caliente. Y la verdad se me hizo súper bonita. Se siente tan delicada. Me súper encantó. En la parte aquí de enfrente trae dos bolsas. Vean, trae dos bolsitas que nomás vienen de adorno. Porque pues, ¿quién guarda bolsas ahí? Bueno, por lo menos yo no meto nada ahí. Este la estuve ordenando en talla M. Me quedó súper bien. Y, chicas, la calidad está... Mis respetos. Increíble. Me súper encantó. Esta blusita yo pienso que le va perfecto a cualquier outfit que te lo quieras poner. Para cualquier ocasión. Ya sea con un pantalón negro, una falda negra, un pantalón de mezclilla, con unas zapatillas negras. Uh, creo que se miraría súper bien. Siento que ese es más como mi estilo. Pero la verdad sí, sí me encantó bastante. Bueno, y también, como muchos de ustedes saben, yo soy amante de los sacos. Así que, pues, se me atravesó este saquito verde que se me hizo muy bonito. Vean, qué hermoso color, chicas. Está súper bonito. Me gustó bastante. Trae los botoncitos algo grandecitos en un tono café. Pero está preciosa. Aquí tiene unas bolsitas. Tiene unas bolsitas. Es de manga larga, por supuesto. Y lo que les quiero dejar saber es que este saquito, chicas, es delgadito. No es de esos sacos gruesos. Es delgadito. Entonces, siento que va perfecto para cualquier mes del año. Porque no es caliente. Es de esos saquitos frescos. Y la verdad me encantó muchísimo. Sobre todo el color. De este color sí que no tenía. Así que, pues, decidí encargarlo de este color. Me encantó. La tela se siente súper bien. Es de esa tela como tipo terciopelo. No sé el nombre. Por eso no se los voy a decir cómo es este material, cómo se llama. Pero es de ese tipo terciopelo que se siente así. Por aquí les voy a estar mostrando a ustedes los videos cómo es que se ve puesto. Pero sí, chicas. Me gustó mucho, mucho, mucho este saquito. Bueno, chicas. Lo siguiente que me ordené fue este vestido. Que vean qué precioso está. Está súper bonito. Es de leopardo. De ese efecto leopardo. Me encantó bastante. Es de cuello UV. Está súper, súper bonito. Es de manga larga. Y al final de la manga trae un elástico. Y vean, tiene como unos holancitos toda la parte de la cintura hacia abajo. No es muy largo. Es medio corto. Pero me encantó porque se me hizo muy bonito. Como vi una foto que la tenía en ahí en la página con unas botas largas. Me gustó muchísimo cómo se veía. Y también lo podemos utilizar con unas medias y unas botas cortitas. No sé, le podemos dar mucho uso. Y lo que me gustó es de que no nomás lo podemos utilizar como para esta temporada. Porque la tela es fresca. No es tela caliente. Entonces siento yo que le podríamos dar mucho uso. La verdad me encantó bastante. La tela se siente súper bonita. En la parte de atrás trae un cierre que sí está algo largo. Termina como en la parte de aquí. Y vean, aquí termina el vestido. La verdad se me hizo súper, súper bonito. Me encantó, está precioso este vestido. Y pues bueno, este lo estuve ordenando creo que en talla M, si no me equivoco. De igual manera les voy a estar dejando los links en la cajita de información. Y les digo que no me recuerdo porque no traen aquí la etiqueta. Pero se me hace que sí fue talla M. Bueno, otras de las cosas que me encantan son las prendas de dos piezas. Y en esta ocasión me estuve ordenando otro saquito. Pero este en un tono verde como más oscuro. Sí, un verde más oscuro, un verde verde bandera. Está súper bonito. Esta es manga tres cuartos. Se me hizo súper lindo. Es súper sencillito. No trae ningún botón ni nada. Pero me encantó bastante. La tela se siente súper bien, chicas. Muy, muy bien la tela. Ahora, para que ustedes reciban prendas que tengan calidad buena. Recuerden que siempre escojan prendas que tengan de tres a cinco estrellitas. Eso quiere decir que la tela sí sale buena. Que sí conviene comprártelo. Que sí te va a llegar súper bien. Que te va a gustar. Pero pues también siempre revisen los comentarios para que ustedes vayan viendo lo que otra gente opina acerca del producto. Y ya tú decides si lo quieres ordenar o no. Yo la verdad siempre me baso más que nada en las estrellitas. O sea, si tiene de tres a cinco estrellas, yo los coordeno. Pero si no tiene ninguna estrella, yo no ordeno nada de esa prenda. ¿Ok? Así que me paso a la siguiente. Pero la verdad que todas me han encantado hasta ahorita. Este haul, chicas, me tiene súper enamorada. Y con este saquito viene un pantalón. Que vean. Es este pantalóncito que tiene aquí este elastiquito. Y en la parte de arriba, así pues lo que se dobla del elástico queda como un efecto de zigzag. Está súper bonito. La tela se siente muy bien. Como les digo, es fresca. No es muy caliente. Y también siento que lo podríamos utilizar para todo el año. Y es de ese tipo de pantalón que queda como en el tobillo. No es pantalón largo, sino que queda como el tobillo, pero es de ese pantalón flojo. Y la tela, chicas, del pantalón casi no se traspasa. O sea, si es poquito, por ahí pueden ustedes ver, vean. Es poquito lo que se traspasa. Entonces sí, un chorcito por debajo no estaría mal. Pero pues si no te importa que se note, pues te lo pones así, ¿no? Pero sí les quiero dejar saber que sí se traspasa. Este lo estuve ordenando en talla L, ¿ok? En talla L lo estuve ordenando. Me encantó muchísimo. Como les digo, el material se siente súper, súper bien. Bueno, y ya que se va a estar acercando el frillito, me encontré este chamarrita que me encantó muchísimo. Y es esta, ¿ven qué preciosa está? Sobre todo el color se me hizo muy bonita. Está súper, súper bonita. En la parte aquí de enfrente trae un cierre. Y también trae unas bolsitas, bueno, simulando unas bolsas. Pero acá en la parte de abajo, ah no, pensé que traía bolsas, pero no. No trae bolsas, solamente está simulando estas bolsitas. Aquí en la parte de en medio trae este listoncito o esta tirita para que te lo puedas amarrar. Y te da como que una forma un poquito más bonita al cuerpo, trayendo un saco, una chamarrita. Y la verdad me encantó mucho, mucho. El material se siente súper bonito. En la parte acá de la manga al final también es de elástico. Y el material también se siente de ese tipo de terciopelo. Se siente muy, muy bonito. Me encantó. Como les digo, sobre todo el color se me hizo súper lindo. Lo que me gustó mucho es de que no es muy grueso. No es muy como voltoso. Y a veces me gusta utilizar este tipo de sacos cuando no está haciendo tanto frío. Pero si está fresquecito y quieres nomás algo delgadito y este se me hizo perfecta. Bueno, aquí esto lo que viene es un outfit de tres piezas. Que, no sé, se me hizo súper bonito, pero no como para salir. Es más que nada para estar aquí en casa. Y es este chorcito. Que este sí huele un poquito medio raro. Sí, este sí huele raro, chicas. Lo ocupo de lavar. Pero, vean, es un chorcito. Es un chor. Pero es de ese material o hilo que es muy grueso. Que es muy caliente. Pero es como que para dormir o estar así calientita aquí en casa. Viendo movies, comiendo palomitas, tomándote un cafecito. Se me hizo súper lindo. Y sobre todo el color. El color está precioso. Me encantó. Pero se siente de muy, muy buena calidad, chicas. El olor no lo aguanto. Sí huele un poquito feo. Pero, ah, voy a lavarlo. Voy a bajarlo aquí abajo. Este viene con este que es como un tipo, un top. Pero, la verdad, no sé cómo se me vaya a ver. Porque no estoy acostumbrada a utilizarlos. Pero, yo creo que se va a ver bien. Bueno, a ver si me queda, ¿no? Porque sí se ve algo chiquito. También es del mismo material. Es como de ese material. O sí, como de ese material tejido. Se ve muy bonito. Sobre todo, me encantó el color. Y con ese chorcito y ese top, viene con este suéter. Que está súper grande. Que es de esos suéteres de Oversize. De hecho, este traje nomás viene en una medida. Así que, pues, va a ser la medida nomás que va a traer. Y si te quedó bueno. Y si no, pues, ni modo, ¿no? Pero el saco de seguro te queda. Porque te queda. Es un poquito grande. Vean. Sobre todo, me basé por el saco. Porque la verdad me encantó. Me gusta este tipo de suétercitos. Me encantan. Son súper cómodos. Me gusta ponérmelos con unos leggings. Con unos tenis. Con unas botas. O sea, le va con todo este tipo de sacos. Y me encantan. También, como les digo, es del mismo material. Este es un juego completo. Sí está algo largo el suéter. Vean. Pero me encanta. Porque, como les digo, lo pueden utilizar con leggings. Lo pueden poner de mil maneras. Le pueden sacar a este saco. Y se me hizo súper, súper bonito. Lo único que no me gusta en estos momentos es cómo huele. Y, pues, bueno. Una de las cosas que miraba mucho eran los pantalones de mezclilla en esta página. Desde hace tiempo. Pero no ordenaba. Porque, la verdad, no sabía por qué talla irme. Porque muchos de los pantalones decían que venían muy chiquitos. Otros que venían muy grandes. Otros que venían muy apretados. O un montón de cosas, ¿no? Y no terminaba por decidirme por qué medida irme en un pantalón de mezclillas de SHEIN. Y, pues, en esta ocasión, chicas, me animé. Me animé a ordenarme un jean. Y la verdad que me encantó. Se ve el pantalón de una calidad súper buena. Vean. Este es el pantalón que yo escogí. Los escogí de esos pantalones que se le llama Mom Jeans. Que son un poquito flojos de la parte de la pierna hacia abajo. Así que decidí por ordenarme. Este, como les digo, me encantó a primera vista. Cuando lo vi, dije, wow. O sea, está muy, muy bonito el pantalón. Lo único que sí, chicas, no me lo he medido. Ustedes lo van a estar viendo aquí en pantalla. Si dije que sí, que ojalá que sí. Porque está súper bonito, vean. Y también de este lado está roto. Y en la parte aquí de abajo, vean, también. O sea, bien desgastado, diría mi mamá. Que pa' qué gasto en pantalones rompidos cuando ella me lo puede hacer. Yo lo ordené en talla L. La verdad, de la cintura, siento que me va a quedar chico. Sí, yo siento que de la cintura sí. Pero, pues, si me pongo a dieta, a lo mejor y sí me entra. Que eso no sé cuándo pase, pero ojalá algún día. Bueno, chicas, y no sé si ustedes ya se dieron cuenta. Pero, pues, me imagino que sí. Que la marca de SHEIN sacó una línea que se llama Premium. Que esa línea es igual. Bueno, está dentro de SHEIN. Es la misma línea. Simplemente que en esa sección los productos son de mejor calidad. Toda la ropa es de mejor calidad. Los precios sí son un poquito más altos que la ropa de SHEIN normal. No es tanta la diferencia. Pero sí son un poquito más elevados. Pero la verdad, chicas, que tienen tantas cosas tan bonitas. Yo no había tenido la oportunidad de encargarme algo. No había ordenado yo cosas. Así que en esta ocasión sí me ordené algunas cositas que se las quiero mostrar. Y la verdad que si ustedes hubieran visto mi primera impresión cuando yo abrí mi caja. Y que estuve viendo la ropa, chicas, me quedé, mira, con la boca abierta. Me quedaba con la boca abierta de ver lo bonito que es esta ropa. La calidad es excelente. Si esto se me hizo muy buena calidad, ¿qué les puedo decir de lo que viene, chicas? Así que déjenles, muestro lo que me ordené de esta sección premium de SHEIN. Lo primero fue este suéter que me van a decir, este es un suéter como de secundaria o de viejita, ¿no? Pero la verdad que me encantó. Déjenme le pongo el gancho para que ustedes lo puedan ver. Pero se me hizo súper bonito. Este tipo de suéter se están usando. Y como les digo, no, yo no soy fashionista, pero simplemente me gusta mirar todas esas modas o tendencias que andan en Instagram o en Pinterest. Y miré este tipo de saquitos, así que miré que SHEIN premium lo tenía. Y pues me lo ordené. Y vean, es este suétercito que está súper bonito, chicas. O sea, si ustedes pudieran tocar esta calidad, dijera, por este suéter pagué yo creo que unos 60 dólares. Y no, no paga 60 dólares por él. Está súper económico en SHEIN, chicas. Está muy, muy bonito. Yo sé que es un suéter que no a todas les va a gustar. Tal vez se ve muy aseñorado. Pero este suéter, chicas, se combina mucho con esos pantalones de mezclilla rotos. Por ejemplo, el que les mostré con unos accesorios. Me voy a hacer un outfit para mostrárselos. La verdad me gustó mucho. Yo miré una foto en Pinterest utilizando un suéter muy, muy parecido a este. A una muchacha me encantó. Por esa razón lo ordené. Que yo sé que no se me va a averiguar. Pero la verdad sí me encantó muchísimo. Muy bonito el suéter. Una calidad excelente. La verdad que estoy impresionada. Estoy muy, muy impresionada de esta nueva línea de SHEIN que se llama la Premium. Lo siguiente que ordené también de SHEIN Premium fue este saquito. Vean qué bonito están los colores. Esas manchas así súper bonitas. Y aquí en la etiqueta, chicas, ustedes pueden ver que dice SHEIN Premium. Bueno, yo sé que no lo pueden ver. Pero ahí dice su SHEIN Premium que es de esa nueva línea que ellos acaban de sacar. Este suéter yo lo ordené en talla M. Vean, viene con su etiqueta. La calidad, chicas, se siente tan, tan bonito. El suéter sí es algo grueso. Pero es una calidad que piensas como si hubiera sido a una tienda de esas, por ejemplo, Dealers o Macy's. Y comprártelo de una marca muy prestigiada. La verdad que se siente la calidad súper, súper bien. Pero esta nueva línea sí le aumentaron un poquito el precio y la verdad que siento que vale la pena. Y que aún así sigue siendo muy económica. Esta blusa que les voy a mostrar, chicas, no le pide nada a las blusas de Zara. La verdad que estoy súper impactada con esta calidad. Quiero que vean esta blusa. Vean qué blusa tan más preciosa. Me encantaría que la cámara hiciera tanta justicia para que ustedes pudieran ver, apreciar la calidad, apreciar exactamente cómo se ve la ropa. Pero este, pues ahí más o menos les muestro yo. Vean, tiene todos estos holanes, la blusa aquí de enfrente. Tiene unos botones preciosos. Déjenme se los muestro así. Vean, tiene unos botones súper bonitos toda la blusa. Es de cuello. Vean cómo viene aquí la manguita. Es de manga larga. Y al final de la manga, chicas, vean. Vean esta belleza. O sea, tiene unos botoncitos y todavía tiene unos holancitos. Está súper bonita. Es una calidad, chicas, que... ¡Wow! O sea, está preciosa. Como les digo, es de la nueva línea Shein Premium. Es como más elegante, como más, no sé, más clásico, más limpio. Mucha elegancia, la verdad. Toda la ropa de Premium de Shein. La verdad me encantó bastante. No llama ni qué escoger porque todo estaba bonito. Sí hay estilos como medio raros, pero les digo que todo esto se... Yo siento que se inspiran bastante en los estilos de Zara. Porque sí hay estilos muy, muy parecidos a ellos. Y como les digo, estas blusitas así en Zara cuestan mucho dinero. Y aquí las puedes conseguir más baratas. Y la verdad que siento que no le pide nada a aquellas blusas. Lo siguiente que ordené también es un trajecito que es de dos piezas. Y se me hizo súper bonito como se veía en la modelo, por supuesto. Pero decidí encargarlo porque dije, ¿por qué no? Si me gustó, ¿por qué no me lo voy a encargar? Y se me hizo súper bonito. Vean, ese es el pantalón. Es de algodón. Todo el material es como de algodón. Ese material súper grueso. Sí es algo calientito. Pero sí me hizo súper, súper bonito. Vean, es de así. Tiene su elástico. Y es este pantalón muy acampanado, pero es corto. Es de esos tipos de pantalones caprís. Se le llama así. Sí, son los cortos que van como en la parte de la espinilla. Se me hizo súper bonito, chicas. Es muy, muy bonito. Siento que se ve muy elegante. Y la verdad me encantó bastante el color. Como les digo, la calidad es súper buena. Viene con este sotercito. Vean, está súper bonito. Se me hizo muy, muy lindo. Tiene estos botoncitos. Y la verdad me encantó muchísimo la calidad. Este me lo puse para un video. Y la verdad se sentía súper calientito. Me encantó bastante. Y esta ropa, chicas, no huele nada feo. A comparación del churcito con el saco largo. Ese sí huele muy fuerte. Rara es la vez que me llega una prenda de SHEIN que huele tan fuerte, que huele feo. Pero se me hizo muy raro ese. Yo pienso que es ropa que dura mucho tiempo guardada, tal vez. Bueno, ya por último, me ordené, por supuesto, uno de esos sacos. Pero son de esos sacos que sí son un poquito gruesos. Y es este, chicas. Vean qué precioso está. Sí está un poquito largo, chicas. Pero me encantó. Se me hizo súper bonito. Se me hizo muy bonito el estilo, el diseño. Tengo otro diferente que también es de SHEIN, que es de líneas. Y me encanta, chicas. Este saco es de mis favoritos. Así que miré este y dije, qué precioso está. Dije, yo lo quiero. Así que decidí encargarlo. Me gustó bastante. Trae aquí sus botoncitos forrados, igual que la tela del saco. Trae unas bolsitas. Vean, este sí trae sus bolsitas. Y vean cómo viene por dentro, chicas. Viene muy bien forradito. Quiero que vean esa calidad tan, tan bonita que tiene. La verdad, me súper, súper encantó. No puedo creer que se me iba a olvidar enseñarle los zapatos. Cuando por primera vez también ordené zapatos de SHEIN. Y estoy encantada con ellas. Que de hecho, ya los estrené. Están súper cómodos. Pero quiero mostrarles cómo vienen. Vienen en su cajita. Así, acá abajo están en la tapadera. Y cada zapato viene dentro de una bolsita. Que la verdad se me hace muy bien, muy detallista. Que vengan estas cosas así. Vienen con sus bolsitas. Y estos fueron los zapatitos que estuve ordenando. Vean qué bonitos están. Ya están usados, chicas. Por eso no los voy a estar agarrando a la parte de abajo. Pero me encantaron. Vean, están muy bonitos. Está la calidad súper bien. Y lo mejor de todo, muy cómodos. Yo los estrené. Y fuimos a la tienda. Fuimos a hacer muchas cosas. Y dije, ay, a ver si no me calan. A ver si no están cómodos. Pero están súper suavecitos. Muy, muy cómodos. Y la verdad, chicas. Siéndoles súper sincera. Pienso ordenarme más colores de estos zapatos. Porque me encantan. Este estilo me encanta. Siento que van súper bien. Muy cómodos. Muy casuales. Se ven muy bonitos. Aquí en la parte de enfrente. No sé si pueden notar aquí ustedes. Pero en la parte de enfrente. Se ve diferente a lo que tenemos acá arriba. Y esto es como tipo. Como si fuera hilaza. Está así cosido. Muy bien. Todo pegadito. Y la verdad. Casi estaba indecisa al momento de querer ordenar unos zapatos. Porque no sabía por qué medida irme. Como les digo, la primera vez que ordeno zapatos. Y quedé encantada. Como les digo, sí voy a volver a ordenar zapatos de SHEIN. Me gustaron muchísimo. Lo único que sí tienen que ver, chicas. Es de que si el zapato viene a la medida correcta. O si viene más chico. O si viene más grande. Igual como en la ropa. Ustedes tienen que ver los comentarios. Tienen que ver las estrellitas que la gente deja. Para que les llegue a la medida que tiene que llegarles. Yo lo agarré en talla 37. Yo por lo regular soy talla 6. Pero me basé a un número más grande. La verdad me quedaron súper, súper bien. Me encantaron. Y yo estoy lista para ordenarme más colores de estos zapatitos. Y pues bueno mis hermosas. Ya está aquí el Hadeshi In. Espero que les haya encantado este video. Déjame saber aquí en los comentarios cuál fue tu prenda favorita. La verdad que... Ay no. Yo no tengo ninguna favorita. Porque todo me encantó chicas. Todo me encantó. Y pues bueno para las que estén interesadas. En alguna de estas cosas que les estuve mostrando. Se las voy a estar dejando en la cajita de información también. Al igual con los copones de descuento. Tanto en México como en Estados Unidos. Y también mis redes sociales. Para que si gustan seguirme por allá. Pues vayan y me sigan. Por allá las voy a estar esperando. También antes de que se vayan. No olviden suscribirse al canal chicas. Y también encenderse la campanita de notificaciones. Y pues bueno ahora sí. Y nos vemos para el próximo video. Bye. Mua.